bien hola muy buenas noches a todos ya todas de nuevo empezamos con el tercer episodio de acercándonos a las estrellas esta noche vamos a la constelación de canis mayor o can mayor y comenzamos con su estrella más brillante y la más brillante de todo el firmamento que es ésta la estrella sirio o alfa canis mayoris y ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí vamos despidiendo a Alfa Canis Majoris o Sirio y daremos paso a esa hipergigante roja que se llama V.I. Canis Majoris, una de las estrellas más monstruosas y enormes del firmamento. ¡Gracias! 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 Pues ahora iremos a ver a la hermana gemela de Sirio. Vamos a ver Sirio B compañero B. viaje de Sirio A, o Alfa Canis Majoris. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, pasamos a la siguiente estrella azul, es la estrella Furuz. Gracias. 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 Y 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